Wikileaks tiene a varios países del mundo en alerta después de otra masiva filtración de documentos, donde Chile también aparece mencionado. En un nuevo cable difundido por el sitio se hace mención a la expresidenta Michelle Bachelet, destacándola como una líder pragmática entre los políticos de izquierda en la región y valorando sus buenas relaciones con Estados Unidos. En el cable se puede leer que políticos de neoizquierda como Lula, quien solamente visitó Buenos Aires para firmar un documento bilateral, y Michelle Bachelet de Chile son bien considerados aquí como los líderes pragmáticos que progresan en justicia social, manteniendo buenas relaciones con Washington. El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, confirmó haber recibido una llamada del Departamento de Estado norteamericano para expresar que dicho país lamenta la filtración de estos documentos. Entiendo que este es uno de los 1.400 y algo mensajes que se refieren a Chile, y como he dicho en los últimos días, vamos a esperar conocer esa información para tener una apreciación. El hecho de que hubo una filtración no cambia la naturaleza sensible de los mensajes, entonces no vamos a comentar sobre detalles de conversaciones. Hay que ver cuál es el calificativo, porque muchas veces el calificativo puede ser la forma en que alguien resumió la conversación que escuchó. El diario español El País de España dio a conocer un cable en que revela un diálogo ocurrido en enero de este año entre la expresidenta Bachelet y el secretario de Estado Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, donde critica la inestabilidad de su homóloga argentina, Cristina Fernández.